Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal. Y bueno, para las que son nuevas, bienvenidas. Yo soy Yagis. Y bueno, las invito a que se suscriban a mi canal. Por acá abajo está el botoncito de suscribirse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y pues bueno chicas, como pueden ver en el título, les traigo mis favoritos del mes de agosto. No son muchos porque la verdad, como ustedes saben, a mí me gusta como que utilizar lo mismo para terminarme las cosas. A mí me encanta acabarme en maquillaje. Así que bueno, sigo utilizando algunos mismos productos. Así que no son muchos. Y bueno, vamos a comenzar para que no se alargue el video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo una vez más. Y vamos a comenzar. Voy a empezar con lo que es cuidado del rostro. Ustedes saben que a mí me encanta también terminarme lo que es cuidado del rostro. Y últimamente estoy como que obsesionada con los favoritos del cuidado del rostro. Así que bueno, voy a empezar con este limpiador de la marca de Clinique. Es un jabón facial para piel grasa. Yo soy piel grasa, por si alguna de ustedes no sabía. Yo soy piel grasa con tendencia al acné. Y bueno, pues la verdad, este me encantó. Hace espuma, pues es un jabón. Y obviamente cuando te lavas hace un poquito de espuma, no así como que muchísima. Pero si a ti te gusta que tus jabones de rostro o tus limpiadores de rostro hagan espuma, yo te recomiendo este. Este, aparte de que limpia muy bien. Este es un tamaño muestra o prueba, digamos. Lo compré en Ulta con otras cositas aparte. Y la verdad es que me gustó mucho. Así que yo creo que cuando me termine este y que ya no tenga ningún otro, creo que sí me compraría el tamaño grande. Que no es muy caro. Creo que lo vi en Ulta como por 12 dólares. Así que la verdad, se me hace impreso muy bien. Y pues bueno, este es mi primer favorito y se los recomiendo mucho. El siguiente que les voy a recomendar es este que es de la marca Derma E. Este es un limpiador también facial antiarrugas con vitamina A, ácido glicólico con papaya. Y bueno, tiene muchos, muchos ingredientes naturales y la verdad me gustó muchísimo. Este también hace espuma. Este yo lo utilizo más en el baño cuando me estoy bañando y quiero lavarme el rostro. Lo utilizo muchísimo. Yo utilizo el de normal a graso y la verdad hay para todo tipo de piel y para piel seca. Este yo lo conseguí en la tienda de TJ Maxx. Aquí todavía tiene el precio. Me costó $5.99 y la verdad se los recomiendo muchísimo. De hecho yo lo he ido a buscar otra vez y no lo he encontrado ya en TJ Maxx. Así que bueno, pero si lo vuelvo a ver, obviamente lo voy a volver a comprar porque me encantó. Ya se me está terminando. Pero me tardó muchísimo tiempo y la verdad me gustó mucho, mucho. Se los recomiendo de verdad al 100%. Es 100% vegano y libre de parabenos y también es libre de crueldad animal. Así que bueno, este se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Qué mal que ya se me va a acabar porque la verdad sí me encantó. Otro es este. Este es un exfoliante. Aquí se los muestro de la marca Good Things. Y este es un exfoliante de carbón. Este, chicas, me encanta. También lo compré en TJ Maxx. Y tampoco lo he vuelto a encontrar nuevamente. Este me costó solamente $4.99 y la verdad me encanta. Este exfoliante es de esos productos que tú a la primera que lo usas ves el cambio. Te limpia a profundidad como no se da una idea. Desde la primera vez que yo lo apliqué me quedé como que este sí de verdad que te deja limpio el rostro. Me encantó, de verdad, chicas. Si ustedes lo prueban con la primera, o sea, con la primera prueba, el primer día que ustedes lo utilicen, se van a enamorar de él. Me encantó muchísimo. Es así, negro. Sale negro. Tiene los granulitos como que exactos. También no los tiene ni tan gruesos que te lastiman, ni tan, tan finitos. Está súper bueno. De verdad que también se los recomiendo muchísimo. Y si lo ven, no lo duden. Les va a encantar, de verdad. Y una mascarilla que he estado usando este mes, chicas, también es de carbón. Es de la marca de Avon, de la línea Clear Skin Pore Penetrating, como para limpieza profunda de poros. Es esta mascarilla de acá. Es de, como les digo, de carbón. Y me encanta. Yo la uso dos veces por semana. Aquí te recomiendo de dos a tres veces por semana, que es lo que la mayoría de las mascarillas recomiendan utilizarse. Y esta mascarilla me encanta porque te limpia también muchísimo, te deja el rostro súper limpio, listo para ponerte tus cremas. Y me encanta. Esta también sale así, pues obviamente es negro, ¿verdad? Sale así negro. Pero cuando se seca, esto se pone como gris pálido. Y quiere decir que ya está listo para enjuagar. Así que me encantó. Se las recomiendo también. Este tiene un precio de alrededor como entre 6 a 8 dólares. Así que, súper bien. Y ya para finalizar con el rostro, estoy utilizando esta agua de rosas con colágeno antioxidante y vitamina C. Es de la marca Adore Lee. No sé si la pueden ver bien. Es esta. Es esta de aquí. Esta la compré en la tienda de Didis. También la he visto en Ross. Y bueno, pues se las recomiendo muchísimo. Esta me costó 4.99. Y me encanta. La verdad, esta es como que igualita a la de Mario Bedesco. Así que si te gusta esta agua, te recomiendo mucho esta también. Y me encantó. Tampoco la he vuelto a ver, pero me gustó muchísimo. Y sí. Así que se les recomiendo también esta agua de rosas. Y bueno, y ahora sí. Ah, no. Lo último que tengo de cuidado del rostro, chicas, es esta crema. Esta crema ya la he estado utilizando por meses. Déjenme decirles. Este es mi tercer bote. Y la verdad, yo se las recomiendo al 100, al 100, así. No saben cómo me ha cambiado el rostro a mí con esta crema. Esta crema es una crema limpiadora y curativa. Se llama la Tía Mana. Por aquí, para que la vean bien. Se llama la Tía Mana. Esta es una crema mexicana. De hecho, aquí dice hecha de Morelia, Michoacán, México. Y tiene un precio de 25 dólares. Esta dice que te quita las pecas, el paño, el acné y las espinillas. Te recomiendo usarse dos veces al día. Obviamente, la mañana, la noche, después de lavarte tu rostro. Esta crema, chicas, me encanta. De verdad, yo no sabía si probarla o no. Yo la había visto mucho en el Facebook. La anunciaban mucho en Facebook. En un grupo que estoy como de ventas y todo eso. Miré ahí que la vendían mucho. Y yo decía, bueno, ¿esa crema qué? Entonces, vi que la recomendaban bastante para lo que era el paño. Tenían hasta fotos de personas que se les... Ustedes saben que a nosotros las mujeres, a veces en el embarazo, nos sale paño en el rostro o en cualquier parte del cuerpo. Ay, perdón. Y sí, muchas decían que les había funcionado muchísimo esta crema. Entonces, yo dije, ok, la voy a probar. Y este es el tercer bote que llevo con esta crema. La verdad, se la súper recomiendo. Si tú sufres de paño en el rostro de manchitas de acné, y ahí va la campana de la escuela. Si tú tienes manchitas de acné, manchitas de sol, manchitas de las pecas, bueno, lo que tengas de mancha en el rostro, la verdad, esto te lo quita. Me gustó muchísimo. Como les digo, cuesta 20 dólares, pero vale muchísimo la pena. Es una crema natural. Huele súper rico. No sé si pueden ver ahí, pero... Ahí está la crema. Es una crema así color beige. Tiene unos pequeños granulitos, pero son muy pequeños, que no son nada molestos ni nada del otro mundo. Esta crema yo la utilizo solamente por las noches, ya que por la mañana la siento un poquito pesada para mí, ya que yo soy de piel grasa. La siento un poquito pesada, entonces no me siento cómoda utilizándola yo en el día, pero en la noche yo la utilizo diario. Y me encanta, me encanta. Así que de verdad, se la súper recomiendo, chicas. Ahora sí, vamos con lo que es maquillaje. Tampoco son muchas cosas, porque, pues, he estado usando lo mismo. Así que, bueno, voy a empezar con los rubores. He estado utilizando este rubor de la marca de Wet n Wild. Este rubor ya salió hace muchísimo tiempo. También creo que fue edición limitada. Trae ahí una palma, un solecito. Y la verdad, a mí me gusta mixearlo con el tono bronce que trae aquí. Y me encanta, es súper bonito. Creo que se mira mejor de lejos. Me encanta, me encanta este. Este se llama Dust It Down. Otro que he estado utilizando es este trío de la marca de Rimmel London, de la línea Kate. Este trae un iluminador, un bronceador y un rubor, que para las que no sabían, este que está aquí es el dupe del Orgasm de Nars. De verdad, yo tengo el Orgasm de Nars y está igualito. Este es el tono 03 Golden Bronze. ¿Ok? Está súper bonito. Me encantan. Los tres productos son súper buenos. A mi tono de piel le va muy bien. Así que, bueno, ese es el que he estado usando. Otro rubor es este de la marca de Italia, de Luxe Color Stays on Blush. Es este de acá. Estos rubores son súper buenos y son muy económicos. Este me costó como unos $1.50 por ahí. Este es el tono 18. Es un tono así, coralito. Me encantan estos tonos a mí. Bueno, a mi tono de piel le van muy bien los tonos más oscuritos. Y me encanta. El otro que he estado usando es este de LA Colors. La verdad, estos rubores que venden en el Dollar Tree, que cuesta un dólar, salen muy buenos. Este es el tono Berry Plum. Y es un tono ahí, como ciruelita. Muy bonito. Es mate. Y vean esa pigmentación. Pigmentan súper bien estos rubores. La verdad es que son muy buenos. Para un dólar están súper bien. De iluminador he estado usando este de la marca de Balm, que es el Merry Luminizer. Es una muestrita que me mandaron hace... Uh... En una Ipsy. Y la verdad es que no he llegado ni al fondo de este iluminador. La verdad es que es muy bonito, muy potente. Eso sí, está súper, súper bueno. Otro es este de la marca de NYX. Este es del Duo Chromatic Illuminating Powder. Es un iluminador monocromático. Es de esos que se ven como... Se ve blanco ahí, pero... Tiene como unos destellitos rositas, lilitas. No sé. Depende del ángulo de la luz. Es como se ve. Este es el tono Snow Rose. Y de estos hay varios, creo que son seis. Y me encantan todos. La verdad son súper bonitos. La paleta de sombras que he estado utilizando mucho, mucho, mucho este mes y que he tratado de darle uso a lo que viene siendo este año es esta de aquí, que es la Naked 2 de Urban Decay. Y bueno, ustedes ya la conocen. La tenía muy olvidadita y dije, la voy a sacar para darle uso. Y o sea, ya van varias sombritas ahí que he tocado fondo. Como estas dos, esta otra y esta otra. Y la verdad se siente muy padre cuando tocas fondo en varias sombras de una paleta porque... Bueno, esta no me costó, ¿verdad? Pero de todos modos, este... Hay que usar las noticias. Hay que usar las cosas porque... Pues... Es dinero, es dinero, ¿verdad? Bueno, ya por último, los tres labiales que estuve utilizando muchísimo, muchísimo son estos. Este es de Rimmel London de la línea Kate. Este lo he utilizado en varios videos que... Bueno, los últimos videos que he subido. Muchas me han preguntado qué labial traigo. Y es este de Rimmel, el número 47. No sé si se ve ahí. 47. Trae el empaque así nude. Y es este, chicas. Este es el... Es un tono nude muy bonito. La verdad, desde que lo vi me encantó. Y lo he utilizado muchísimo, muchísimo. Miren. Bastante que lo he usado. Me encanta, me encanta. Y me costó, creo que dos dólares y algo porque estaba en especial. Y el color me gustó, entonces dije, déjame lo llevo y me encantó. Otro que he estado utilizando mucho es este que se llama 660 Touch of Spice de Maybelline. De los mate. La verdad, esta línea es súper buena. Me encanta. Ahí también ya lo llevo. Y ahí está. Es un poquito más oscurito que el de Rimmel. Pero me encanta. Este labial es de mis favoritos. Y por último, este de MAC. Que es el famosísimo Flat Out Fabulous. Ustedes se acuerdan cuando este labial estuvo como que mucho de moda. Y ahí lo llevo, chicas. Ahí lo llevo. Este, este... ¿Cómo se llama? Este verano dije no. Tengo que utilizarlo porque si no, se queda en el olvido. Y bueno, ahí está. Espero poder darle más uso todavía. Porque, pues... Ay, pues bueno, chicas. Eso ha sido todo. Qué calor está haciendo. Y luego con las luces aquí. Ay, hace demasiado calor, chicas. Bueno, pues eso ha sido todo por el video de hoy, chicas. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por estar conmigo otra vez aquí en otro video más. No olviden suscribirse en la parte de abajo si les gustó. Déjenme sus comentarios, por favor. Me encanta leerlas. Me encanta saludarlas. Y bueno, chicas. Pues nos vemos en un próximo video. Bye.